Necesitamos ahorita eso, nos vamos a hacer un fuerte alfila, papá. Papá. Mamá, 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 mamá. Se está en tu boca. Se está en tu boca. El doloroso llanto de estos pequeños refleja la impotencia que sienten, luego de ser separados de su padre, un inmigrante ecuatoriano de 47 años, capturado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, en enero, cuando le tendieron una trampa dentro de su propio apartamento en Nueva York, denuncia su esposa. Dijeron que eran policías que estaban buscando a una persona que había cometido violación a niños, entonces yo me asusté porque tengo mi niña grande, entonces yo le dije que si eran policías que pasaran, cuando ellos entraron adentro dijeron que eran homeless security y ahí nomás le llevaron al papá de mis niños al cuarto y ahí lo arrestaron. Desde hace seis meses, los cuatro hijos de esta pareja, quienes son ciudadanos americanos y sufren discapacidades físicas, han quedado en la calle junto a su madre. Pues yo estoy ahora en la calle porque al él estar arrestado, nosotros nos quedamos sin nuestra vivienda, sin nuestro apoyo emocional, financiero. Sin tener a dónde ir, a la mujer le tocó mudarse a este refugio público, ubicado en la avenida Jamaica, en Queens. Mientras este obrero hispano, quien llegó hace más de 18 años a Estados Unidos, permanece detenido en un centro de inmigración en Alabama. Acá, en este refugio, sus hijos y su esposa siguen luchando para poder lograr su libertad. Y es que aseguran, cada noche, antes de irse a dormir, se ponen a orar detrás de estas paredes para pedir que un milagro ocurra. Pero los pequeños dicen que no se quedarán de brazos cruzados. Han hecho estas pancartas junto a su madre para protestar y buscar apoyo de congresistas que se interesen en interceder por su padre. Para proteger a América no es bueno separar a las familias, especialmente a los inmigrantes, porque ellos vienen aquí para hacer sus sueños cumplir, que en sus países no pueden hacer sus sueños cumplir. Y ellos tratan de buscar una buena vida, como aquí en América sí se puede hacer eso. Pero para los agentes de ICE, el obrero hispano era un objetivo seguro, pues tenía una orden de deportación previa y un cargo de violencia doméstica, según registra la Agencia Federal. Tuvimos un intercado que no fue tan grave. No es que le esté defendiendo, pero cometimos ambos un error y ese error nos está afectando no solo a nosotros, sino más a los niños. El drama que viven estos inmigrantes es el vivo reflejo de que la situación de la separación de familias no solo sucede en la frontera, también está ocurriendo en muchas ciudades de Estados Unidos. Reportando para Mundo Hispánico desde Queens, Nueva York, Carlos Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!